Contento, feliz por muchas situaciones, no solo la mía, el hecho de que sea una despedida, si bien falta todavía, falta un partido, pero por lo que se dio, por el marco, porque bueno, no jugábamos un partido importante, fue redondo. Y ya al principio de la temporada te decían que con todos estos chicos ibas a pelear el campeonato al final, lo firmabas, se había propuesto de mejorar el campeonato anterior, y creo que se cumplió, me parece que mucho más de lo que pensábamos y de las expectativas que había. No había mucha confianza tampoco en el entorno, y esto tiene que ver mucho con el trabajo de Mauricio, sobre todo con los más chicos.